El fronteo y el humor le pasé de boca a boca Y eso que dijo conmigo no iba a estar ni loca Le ponen la music y con el booty me choca Esta noche le toca Cuando la santa suena bang, 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 bang Y las pistolas suenan bang, 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 bang Tú ya conoces el refrán, frank, 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 frank Aquí los calles por los pam, 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 pam Cuando los salud de Rich Amili no es Jacob Y eso que en el caso no tenía ni buceito Hasta los grindos me conocen, dicen hey bro ¿Vas a seguir? Digo sí, es el take off El número uno de Gerrush está en la USA Jacob tenemos las piedras en la medusa Más G cuando escucho a Karol G Recuerdo, barré toda la tusa Empecé picando piedras como bam, bam, bam Meseones en la mañana pide bam, bam, bam Como la nieve cuando hierve soy un crack, crack, crack Y si suena la darell suena roto, toto, fello Toca, le pone la music con el booty me choca Esta noche le toca Cuando las otras suena bam, 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 bam Y las pistolas suenan bam, 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 bam Tú ya conoces, eres frank, 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 frank Aquí los calles muli, pam, 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 pam. Ando con mi coro, no es el de la iglesia. Comiendo Fettuccini, paseando por Venecia. Tú no tienes amnesia, no te hagas la necia. Ni como la roller que nunca deprecia. Bota pipa y una tipa, está más buena que Dua Lipa. Una lipo pa' la pipa, pa' que quede mamacita. Bota pipa y una tipa, está más buena que Dua Lipa. Una lipo pa' la pipa. Pa' que quede mamacita. Ella es la que da la para cuando llega el bloque. Pila de mujer en taquicard y so fuck it. Muévelo, toma y no le pare a na'. Dale pandemic que tu Mario no está de na'. Bim, 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 pam, pam, pam. Muevalo durísimo, tú no eres de teclan. En el VIP mi coro bota la champan. Yo no tengo que pedírselo, me lo dan. Chocale la pared, chocale la pared, chocale la pared. Pam, pam. Chocale la pared, chocale la pared, chocale la pared. Cuando los otros suenan pam, 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 pam. Y las pistolas suenan pam, 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 pam. Tú ya conoces, eres Frank, 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 Frank. Aquí lo que hay es mule y pam, 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 pam. Tú estás ready. Bota, 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 bota. Tiene esperanza. Cuando los otros suenan pam, 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 pam. Y las pistolas suenan pam, 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 pam. Chihuahua. Tú ya conoces el refrán, Frank, 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 Frank. Dímelo flow. Aquí lo que hay es mule y pam, 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 pam. Tú estás ready.